Derechito al vicio, somos R.C.C.N.I. y en esta ocasión especial venimos a traerte la reseña del tomo número 15 de Yubio de Kazuki Takahashi publicado en Argentina por Panini Manga y esto lo puedes encontrar, claro que sí, en Ramos Mejía en el túnel del cómic donde no solamente vas a encontrar todas las novedades semanales de cómics de mangas y diferentes funquillos sino que también vas a poder encontrar todos los extras de siempre megapostales que vienen con tus novedades todas las semanas diferentes postales de diferentes series, pines, posters posters como el de las quintidiosas para coleccionar o también las ecobolsas que están bastante bárbaras para llevar todos tus mangas y tu vicio juntos un saludazo para Ramos Mejía y para el túnel del cómic y así empecemos con la historia del tomo número 15 donde veremos que ya aparece la personalidad oscura la personalidad que estuvo recordada en la mente de Maric pero Ishizu también va a empezar a jugar el último, el último cuarto, el último octavo de final del Ciudad Batallas del torneo para poder vencer a Kaiba y recuperar su obelisco vamos a irnos derechito al vicio entonces con esta portada ilustrada obviamente por Kazuki por el maestro que estaba bárbara y la primera carta que nos encontramos en esta edición en la número 13 es El Diablo claro que sí, es una versión oscura de Zork donde vamos a ver su parte fuerte y su parte más débil que es la cola la cola que también si te llega a morder te muerde con de todo, es la carta número 15 y comencemos este tomo arranca con la batalla número 215 y termina con la 230 15 capitulazos donde empezaremos con, vamos a ver, con la partida que tenía Rigid justamente contra Joy cuando todos empiezan a dudar de si él es el verdadero Bakura Bakura mentalmente le dice dale invocarra y así nadie va a poder creer que sos un falso pero Joy, Joy se da cuenta mientras se está peleando contra este que este no tiene las mismas actitudes malvadas que tenía aquel que le controló su mente entonces quiere tener un duelo, claro que sí, un duelo honorable pero quiere saber quién es el verdadero el verdadero villano que está detrás de este Rigid pero aún así él va a sacrificarlo todo, va a sacrificar a su monstruo Zennec ya estaba a punto de ganarle Joy estaba a punto de recibir el último ataque con el cual iba a perder la batalla pero iba a perder honorablemente pero este sacrifica todo para invocar al dragón al lado de Ra que acá lo vemos en una forma furiosa, en una forma hecha llamas recuerden que hasta ahora en el manga todavía no habíamos visto una imagen concreta del dragón al lado de Ra y esta sería como su sombra, la sombra oscura de esta carta copia porque Marek le había dado una copia directamente con la excusa de que si él era un verdadero guardián de tumbas como lo era toda su familia, iba a poder controlar el poder de Ra pero si no lo era, le iba a terminar castigando el propio dios entonces Joy que está ahí frente al dios egipcio a punto de recibir su ataque se da cuenta de que este no ataca, que este no obedece a Rigid y el propio Marek dice, ¿cómo? ¿cómo puede ser que no lo obedezca? y es así como empiezan a caer rayos del cielo, rayos castigadores y ahí Rigid recuerda en su mente como el papá de Bakura como el papá que lo crió a él como guardián de tumbas le decía que no era su hijo, solamente era un esclavo para él y es así como los rayos caen sobre Joy, cae también sobre Rigid castigándolos a ambos por haber utilizado una carta copia y ambos quedan en comirijilla cayendo tendidos en el suelo vamos a ver entonces que algo se despierta en la mente de Maric algo empieza a surgir de su oscuridad cuando Rigid pierde la conciencia y Rigid dice, no, no pude guardar no pude guardar esa maldad que hay dentro de Maric pero, ¿qué pasa? en la mente de Joy vamos a ver que él se encuentra en el colegio, está con sus amigos, está re tranquilo y estos son los que lo animan a levantarse la amistad es lo que lo animan a no rendirse y es así como él, al ser el primero en levantarse de este coma termina ganando la batalla según el juez del duelo acá vemos que lo nombra el campeón y que pasa la siguiente ronda pero, pero, pero ahí se da cuenta caiba de qué pasa ese dios era falso entonces, ¿quién es el verdadero Maric? ¿dónde está Maric? Joy trata de levantar a Rigid diciéndole, vamos, levantate mi furia no es contra vos sino contra quien te controla y detrás de ellos se despierta ¡con los pelos bien parados! la otra personalidad de Maric que estaba siendo resguardada hasta entonces el verdadero el más oscuro entonces, Aito se sorprende ¿quién es este Maric? ¿por qué está tan tenebroso? y él dice que ha nacido de la furia que ha tenido desde chico por culpa de del legado que tuvo su familia de tener que soportar el secreto del faraón y viviendo a completa oscuridad sin poder salir a la superficie de la vida entonces acá ya lo vemos con un peli largo y se volvió sí, se volvió Dragon Ball a F nuestro Maric pero este no es el mismo Maric que vimos en los capítulos anteriores que si bien era manipulador y malvado este no este quiere matar porque sí este es caos puro este es peligrosísimo entonces mientras los demás se preparan para el siguiente duelo y van al hospital a ver a Rigid que está totalmente en coma vamos a ver que ahí Mai tiene un momento en el que va, Joey se da cuenta de que como él tenía amigos pudo levantarse y que por eso Rigid lamentablemente no pudo pero cuando Mai Valentine le pregunta y me viste en tu sueño vos vieron que siempre le tira onda más o menos le dice no, 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 Mai vos sos un poco grande para estar en el cole y nosotros soñé que estábamos en clases entonces ahí Mai se siente sola y ahí Mai recuerda cuando ella jugaba porque estaba sola realmente porque solamente su fortaleza la hacía una duelista entonces Seba se va completamente regañada se va completamente enojada con los demás y va a ser de la suya y ahí ahí vamos a ver el mega bingo el mega bingo donde dicen que Mai va a tener que pelear en la siguiente ronda claro que sí con Maric con el verdadero Maric y los demás chicos la quieren apoyar pero ella dice no, no, no yo soy una duelista y no soy una mimada como vos soy yo me las puedo arreglar a solas pero el verdadero Maric lo que realmente estaba haciendo en ese momento era a punto de ajusticiarlo al pobre Rigid diciéndole jeje por tu culpa no he salido a la luz en todo este tiempo ahora me lo vas a pagar y saca un cuchillo secreto que está en el báculo del milenio o sea oh no lo quería taquetear con de todo pero lo llaman justamente para el duelo entonces dicen bueno me las voy a me las voy a arreglar con esta Mai me voy a enfadar con ella haciendo un juego de las sombras algo que yo había hace mucho tiempo que no veía y así empieza un duelo oscuro como la noche vamos a ver vamos a ver entonces que Mai va a tener que enfrentarse acá a Maric pero Shui le advierte no Mai no ves que este duelo va a ser oscuro por favor bajate rendite pero no 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 el duelo acá mira acá se pone demasiado turbio y hay muchas cosas que cambian con respecto a la nivel muchas 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 vamos a ver entonces que para empezar Mai va a invocar a una de sus amazonas ahí con espada la amazona espada china va a empezar a atacar a Maric en este duelo todo el daño que reciban ellos que reciban sus monstruos los van a afectar y les va a doler a esos directamente o sea si te dan los 4000 puntos de vida de daño te morís de una capaz te morís completamente de dolor y de agonía por más que sean juegos mentales por más que sea una hipnosis por más que sean poderes oscuros vas a sufrir y eso es lo que le dice Mari la vas a hacer sufrir con de todo con diferentes monstruos que la van a electrocutar le van a le van a apretar el cráneo o sea son monstruos torturadores directamente acá vemos uno de esos acá vemos como está conectado una cuerda de su vida con la de sus monstruos mientras que en el anime lo que veíamos era que cada uno de los monstruos que se destruía representaba la memoria de un amigo de Mai entonces Mai se iba a quedar sin memoria y sin amigos completamente sin mente al final de su turno al final de su duelo pero aún así iba a sufrir también los ataques raros de Mari pero vamos a ver entonces que mirá lo que es esto mirá lo que es este monstruo torturador el viscerdez terrible tremendísimo pero bueno en el anime ella lo que perdía eran las memorias de sus amigos de Joy y de los demás quedando completamente sola acá no acá Merrick la va a hacer sufrir completamente con estos monstruos que la van a presionar la van a atacar con de todo la van a electrocutar o sea terrible totalmente pero Mai tiene una estrategia y su estrategia es utilizar todos los monstruos en el campo para poder traer al dios al lado de Ra pero obviamente quitándoselo de la mano quitándoselo del disco del propio Mari y para eso va a sacrificar a sus propias arpías con las cuales yo te digo capaz ganaba el duelo capaz ganaba el duelo si seguía con las arpías esto es lamentable pero sí las arpías son sus monstruos por ahí ganaba directamente el duelo pero no quería invocar al dragón al lado de Ra que aparece en forma de Bakugan en forma de bolita en forma de canica gigante y ahí es donde Maric le dice a ver que vas a hacer con ese dragón al lado de Ra que está completamente hecho bolita ¿por qué? porque los efectos misteriosos del dragón al lado de Ra aparecen en jeroglíficos egipcios solamente aquellos que poseen esa sabiduría pueden controlarlos entonces Mai no puede atacar y encima no puede defenderse tiene el campo abierto para cualquier ataque del propio del propio Maric acá lo vemos ahí con el dragón al lado de Ra encima como si fuese un sol radiante pero bueno entonces es así como va a sufrir nuevamente más ataques de Shock Vicer va a sufrir todos los ataques que le va a tirar mira como la dejan completamente crucificada todo esto obviamente se iba a censurar en el anime se iba a censurar en la versión de Estados Unidos mucho más pero así todo eso es el sufrimiento que va a tener que pasar la pobre Mai por enfrentarse a este lunático vamos a ver que entonces en el siguiente turno con un par de cartas Maric va a recuperar al dragón a la guerra y lo va a abrir con su cántico egipcio así va a poder despertar no solamente sus poderes sino que va a querer atacar y quemar hasta la muerte a la pobre Mai ahí vemos que Judy Judy recuerda las palabras de Rigid Judy va a tratar entonces de defender a Mai al igual que el pobre Joy también para que no muera calcinada vamos a ver que Joy se interpone en el medio le dice que son amigos que no la había olvidado y todo eso todas esas cosas porque ella se sentía sola en ese momento en ese duelo ella se sentía completamente sola pero Judy también interviene y recibe el ataque de Ra en sus espaldas bastante trágico bastante dramático pero Mai termina perdiendo el duelo y es así como vamos a ver que Bakura utiliza sus poderes para no que Bakura porque dije Bakura extraño tanto el personaje Marik como es bueno vamos a ver entonces como Marik utiliza sus poderes para congelar completamente a Joy para atacarla a Mai incluso amenaza con acuchillar ahí al propio Yuzugi pero lo quiere hacer sufrir en un duelo y utiliza sus poderes del cetro del milenio para encerrarla ahí en una pirámide mental donde un montón de bichos y esto también cambia el anime se van a carcomer su mente durante 24 horas hasta dejarla completamente vacía está tan desquiciado que dice que se va a perder la mente de Mai entre el dolor y el placer o sea un desquiciado total y que la única forma de salvarla es ganarle en 24 horas pero mientras tanto Kaiba lo que hizo con su cibertecnología con Mokuba es utilizar un satélite para ver que decía en la carta del dragón a la guerra en esos jeroglíficos utilizando imagínate un satélite bien al estilo espía va a ir a su computadora para ver cuáles son los secretos de guerra y mientras tanto va a tener que tener un duelo con el último duelista el octavo misterioso duelista que era Isisu Ishtar la hermana mayor de Maric la hermana que le enseñó a jugar el juego de monstruos pero recuerden que Isisu tiene el colgante del milenio que le dice cuál es le muestra directamente el futuro cercano entonces le puede ganar el duelo a Kaiba sabe que va a ganarle ve su victoria en este duelo y acá recordamos un poquito de cómo es que ella le advirtió a Isisu sobre sus recuerdos cómo es que ella terminó maquinando al propio Kaiba para que haga ciudad batallas y todo el torneo pero Kaiba dice ahora vas a querer recuperar del obelisco que me dijiste después de que hice todo el torneo que me dijiste no 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 yo voy a desafiar al propio destino y le voy a ganar y todas tus baratillas milenarias me la van a entonces Kaiba va a estar jugando contra Isisu que tiene una estrategia bastante rara que en un principio no te lo van a mostrar sino que vamos a ver que Kaiba utiliza sus monstruos más fuertes Kaiba empieza a romper el mazo de la propia Isisu pero Isisu sabía todos los movimientos que hacía Kaiba acá lo vemos todo resplandeciente a nuestro Kaiba Mon claro que sí y Isisu va a terminar jugándose la de contra para poder tener a Kaiba contra las cuerdas o sea no no quiero adelantarte como es que termina haciendo que Kaiba quede con pocas cartas en su mano o sea pero Kaiba tiene la posibilidad entonces de invocar al propio obelisco para terminar el duelo pero Isisu también estaba preparada para la invocación de obelisco mira lo que es este obelisco el atormentador gigantesco como aparece en esta página doble es tremendo hasta que algo despierta en el cetro del milenio en el antiguo cetro del milenio acá lo tenemos sobre el disco de nuevo gigantesco es buenísimo vamos a ver entonces que algo despierta en la memoria de Kaiba gracias al cetro del milenio recuerda algo de su pasado recuerda la piedra gigantesca donde estaba destinado su encuentro contra el propio faraón una batalla que tuvieron miles de años atrás y que iban a poder revivir ahora mismo algo pasaba con sus ojos azules entonces Kaiba está dispuesto a sacrificar al dios egipcio obelisco para poder invocar a su dragón blanco de ojos azules acá lo vemos también en una página doble tremendísimo y es así como termina evitando la derrota predestinada por Isisu pero una vez que termina el duelo acá con su rayo explosivo de destrucción o creo que era bueno no me acuerdo como se decía en inglés termina llevándose la victoria y Isisu termina confiándole el futuro y la salvación del alma de su hermano a Kaiba y se ven cara a cara y Kaiba preparándose para el siguiente duelo y cuando Kaiba va a ver en las computadoras que tiene Mokuba cuál es el texto del dron a la guerra se da cuenta de que él puede ver los jeroglíficos él tiene la habilidad de ver el lenguaje egipcio antiguo pero bueno algo extra algo que me copa vieron que este manga siempre tiene un par de extras en sus páginas siempre los ponen al final pero acá estuvieron como cortados en dos partes donde vemos que el autor primero nos cuenta la historia de la carta del diablo que es la carta número 15 del tarot de acá sino que también nos cuenta una historia de cómo él pasó a dibujar de dibujar manualmente como hacían los mangakas entre los 90 y 2000 hasta ese punto a dibujar digitalmente para poder hacer estas gloriosas portadas pero la primer computadora que compró la primer computadora que compró no le quería funcionar a él pero sí le funcionaba a otros o sea tremenda anécdota nos cuenta acá en estas dos páginas del epilogo entonces este manga vamos a ver que tiene primero bastante diferencias violentas gráficas bien literales respecto al anime después vamos a ver que la personalidad de maric es una ustedes se darán cuenta es una personalidad que se despierta por el centro del milenio o es algo que ya yace en su mente una enfermedad mental y oscura que puede salir en cualquier humano o también podemos ver otros detallitos como que jizu realmente tenía una estrategia realmente pensaba en sus movimientos al poder ver el futuro y que más que más que más nos encontramos nos encontramos que bueno rejit al final era re buen tipo solamente seguía las órdenes de su familia para proteger a maric a su hermanazo y después la pobre mai la pobre mai digo me encantan sus cartas me encantan sus jugadas pero ¿cuántos duelos ganó? ¿cuántos duelos ganó mai en toda la serie? bueno todo eso y más lo podés encontrar en suyo volumen 15 y próximamente va a salir el volumen 16 así que estate atento a las redes del túnel del cómic que tienen todas las semanas las novedades que buscas para llenarte de vicio así es somos Cerres de Cine y nos vemos en la próxima ocasión pero no siempre derechito al vicio no 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 no